Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a volver al Pampa Sicilín y estamos... Vamos a hacer la mazmorra que toca ahora, que es Neffield o Nefele o Nefele, así que vamos, que de hecho la teníamos ya hecha, salvo, es verdad, nos faltaba... un par de... un par de... no somos capaces de subir y acabar con el... cangrejo... mierda, con los empujones... ojo... ojo... eso está muy bien... a ver, ahí, fuera, despejadito... nada, es que me empuja... se me olvidaba... Tiene que haber alguna forma... Voy a acabar con él. 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 Hay que saltar antes de que me empuje, supongo. Tengo que atacarle y bajar. Voy a acabar con él. Voy a acabar con él. Voy a acabar con él. Voy a terminar con él. ¡Ah! 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 Voy a guardar, no quiero repetir esto... ¡Ah! Vale, no falta uno... ¡Ah! 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 ¡Gracias! Vale, ahora sí. Vale, vamos a ver qué es lo que hace. ¡Ostras! ¿Qué está aquí? Vale. ¿Va a cerrar el ojo? ¿Por qué no le afecta ahora? No, mierda. ¿Va a cerrar el ojo? Vale. 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 porque no mucho lo mejor no se solo uno y ya se va ahora creo que el truco está en esperar a que cierre el ojo para atacarle con con selene ahora nos defendemos hasta que la 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 No, 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 no. Venga, que le falta un golpe nada más. Puedo creer que me haya despista de esta manera. No vamos a jugar más porque... Bueno, ahí lo vamos a intentar. La bajada suele fallar. No, 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 no. No, 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 no. No quiero apresesgar esta vez como antes. Antes lo digo y antes lo hago. Un solo golpe, un solo golpe. Vale. Ahora como tenemos la armadura creo que voy a subir de nivel a Selene de nuevo. Necesita más la vida que nosotros. No hay agua. No hay agua. No hay agua. No hay agua. Así que... No hay agua. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo hablando y esto mutea. Para nada. Solamente he estado buscando esta runa que pensaba que estaba en la zona justo de antes de los bichos que pensaba que te despejaban el camino. Pero al ver tanta piedra aquí pues me ha llamado la atención. Bueno, vamos a ver. ¿Quién tenemos aquí? ¿Quién tenemos aquí? ¡Oh! ¡Mierda! Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. Voy a poner esto aquí. ¡Ay, mierda! ¡Uku! ¡Vale! ¡Viene hacia mí completamente! ¡Vale! Y sigue insistiendo. ¡Vale! Vamos a jugar con las minas, me parece. Entonces... Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. ¡Mierda! 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 ¡Vale! No le hemos hecho mucho daño, la verdad. ¡Vale! 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 Creo que voy a jugar con esto más que con las... No sé si se retire, le pego un bolazo de fuego. ¡Eh! ¡Mierda adelante. ¡Qué me! Vale, nada de jugar ya más con la serpiente No, pon la mina y vete Vale No, ya está, se acabó de jugar con la serpiente Minas y ya está ¡Mierda! Me he caído ¿Dónde me he caído? Me he tirado sin querer A ver, ¿dónde va a venir? No, me he caído Me ando mal que no salta. 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 Me ando mal. No sé por dónde va a venir. No sé por qué. Vamos a atacar desde más lejos. No sé por qué. 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 No me da tiempo. No sé por qué. No sé por qué. Ya no tengo más. Ya solo esperar para que pique el anzuelo en una de las que tenemos por aquí. De momento estamos bien de vida. Hecho. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿Quién nos tiene algo que ofrecer? Tú y tú. Vamos a empezar por Urano. Noto que no se envuelve. Vale. No malgastas tu energía luchando contra el viento. Siempre será más poderoso que tú y te arrastrará consigo. Usa este cuerno. Su sonido hará que el viento mismo se rinda ante ti. Hay un objeto maravilloso encerrado en un cofre en la mazmorra de Dracos. Si traes ese cofre, podré abrirla. La mazmorra de Dracos. No sé cuál es. Pero esto nos va a servir para la próxima mazmorra. Y vamos a ver qué nos da esta. Tras vueltas victorias, te relataré mi siguiente historia. Cuenta la leyenda que la humanidad fue condenada por el destino a estar ligada al suelo. Jamás serían capaces de compartir la libertad de volar como las aves del cielo. Pero el viejo sueño de surcar los cielos se haría realidad para un joven guerrero. Gracias al regalo divino que estaba a punto de ser concedido. Buscad el templo de Urano. Él podrá obsequiaros con un regalo divino. Tenemos que coger esto primero, la mazmorra de Dracos. Ya hay guardianes, eso ya está. No, no quería entrar. Solo hay un sitio que podamos usarlo. Pero lo que sí que voy a hacer... A ver, se acabó. A ver si esto sigue funcionando. Y si funciona de verdad. Vamos a ver si podemos subir de nivel haciendo esto. Si. 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 Ya está. Siguiente. Í. ¡Vale! Sí, bueno, pues ya hemos subido Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A esa mazmorra es la única que nos falta Que podamos ir Pero ni siquiera tenemos el acceso O sea, no tenemos el viaje rápido Así que nos toca ir a visitar ¿Quién estaba ahí? ¿Ares? No, ¿Ares es aquí arriba? No, más para abajo ¿Tú? ¿Ares tú? No ¿Apolo? ¿Ares tú? No Pues ya no lo sé A lo mejor es el dios que nos falta Vamos a bajar desde aquí ¿Tú? Sudo Necesitamos flachas a Tutiplego. Vale, aquí no podemos entrar de momento. Como andamos dependiendo, por cierto, del suero. Cuatro cargas, bien. Deberíamos ir por la izquierda. Toda la vuelta. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No me puedo mover Con la leche de... Necesitamos algo para saltar ahí Vale, pues sigamos bajando... Creo que deberíamos bajar Olagi... Ch succeeding O Se dio la vuelta. Drakos. Está boca abajo. ¿Y qué tenemos que conseguir aquí? Vale. Eso por un lado. Necesito el templo de Urano. Vale. Pues aquí vamos a tener que hacer varias cosas. Está claro que no podemos salir de momento. Vaya, tenemos cabezas de medusa. Es lo que tenemos que coger, por cierto. Caminantes, vaya. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! El cofre, a ver si... ...nos permite volar un poquito. De hecho, vamos a ir a entregarlo... ...no, vamos a conseguir primero las trasas. ¡Suscríbete! Vamos a conseguir las tres de estas que nos faltan. ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Se�ly! ¡Suscríbete! ¿Qué? Vale, ahora sí... ...los bloque tenemos... ...los bloqueos... No me he encontrado una Pero vamos a ver Vamos a entregar primero esto Maravilloso Aquí están Pampas Usa estas sandalias Aladas para conquistar los cielos En cuerpo y alma ¿Te ha sido mi último regalo? Ya no os puedo ofrecer Salvo relajación y meditación Os deseo buena fortuna El universo me dice que acabaréis con el tubulario Hasta pronto Y para que se usan las botas estas Salto doble Vale Y ahora vamos a ir A esto Saludo, que solo los hechizos son bien Los hechizos son bienvenidos Pero que estoy mirando fuera de aquí Es verdad No me había dado cuenta que es un poco Descarada Esta Ten esta nueva varita Es tuya, ósala bien amiga mía Selene, te veo preparada Para enfrentarte a más guardianes A por ellos Bueno Ahora Selene es un bichaco Ah, tenemos algo más Vale Vale Ahora que ya podéis caminar por los cielos os os relataré mi siguiente historia Cuenta la leyenda Que un dios ordenó a un humano que probase su fe Pidió al humano que saltara desde lo alto de la torre más alta situada a la cima de la montaña más alta El intrépido humano escaló más allá de las nubes y saltó a una muerte inevitable Pero las nubes controladas por el dios detuvieron su caída El dios lo bendijo para toda la eternidad Ahora ir y derrotar a un guardián más Vale Vale Ahora que tenemos esto Vamos a hacerlo de Ares Le he chequeado, así me aclara No, de hecho Un momento Antes de ir a eso Vamos a curar aunque sea A Selene A Selene Pero no vamos a gastarnos un duro Vamos a usar No, tenemos que conseguir flechas No gastar las flechas Vamos a curar a Pampas usando esto Y a Selene usándolo también Sin gastarnos un duro Nos estamos curando Ahora nos vamos A Ares Vale van a pasar a hacer el salto doble vale, tenía que haber saltado hacia la izquierda tengo que dejar caer más o menos por aquí un poquito más pegado al mural vale, 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 vale ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ahora sí no nos va a costar intentos esto me adelanté después de la impaciencia tengo que saltarle por encima tengo que saltarle por encima si no voy a tener que buscar algo tengo que saltarle por encima o si no tengo que buscar un espíritu que acabe con él curando vale no y ahora es que lo requiera he dejado caer una espada de los cielos no sé esto y las nubes es la historia que nos ha contado vale es la historia que nos había contado las nubes bien hecho joven guerrero ahora tienes tiene el poder de la guerra misma empuña la muerte a tus enemigos con tan excelente armadura y tales armas me ayuda ya no es requerida buen destino joven guerrero lucha con valentía y honor me falta un escudo una espada poderosa otorgada a un gran héroe vale esto está y ahora tenemos que llegar a esa tienda que hay ahí abajo pero no podía llegar porque estaba tapada con algo escuchando la la me a y a la ah hay que ahí me la lo i me y Ah, no, está por aquí abajo. Bueno, se supone que sí podemos llegar ahí, ¿verdad? ¿Qué tienes para ofrecerme el escudo de oro? Y con eso tenemos todo el equipamiento de pampas. Vale, eso está. Ah, nos falta un dios. Ya lo tenemos justo encima. Vamos a por él. Lo vamos a guardar. No veo cambios en el escudo visualmente, vamos. Vamos a guardar. Soy Zeus, padre de todos los dioses y dios del trueno. Estos monstruos han osado invadir el mundo de los humanos, el cual me pertenece. Desataré mi ira sobre ellos y vosotros humanos decidiréis quién muere. Pero primero recuperamos este castillo. Quitad las banderas que han colocado lo harto de esta torre. Acabo de bajar. 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 Están reapareciendo ya los monstruos de aquí. Para que no aparezca el ojo este que hay aquí a continuación. Y otra. Ahora dañad al enemigo con vuestra varita y veréis como mi ira se desata sobre él. Entonces hemos conseguido algo para Selin. Dañan enemigos con tu varita y Zeus comparado al resto. Vaya, se había quedado eso ahí. No está haciendo gran cosa, la verdad. No está haciendo gran cosa, la verdad. No sé exactamente qué es lo que hace. Me está pidiendo esto que vuelva a hablar con Zeus. La partida humana acaba con esos monstruos. Volváis solo si tenéis problemas con el tumulario, adiós por ahora. Que no había terminado. No había terminado la cháchara entonces. Oh, ahora sí. Gracias, Zeus. Qué más nos falta por ver. Tenemos dos mamorras. Y todas las misiones son lo mismo, acabar con los guardianes. Vale, pues me parece entonces que esto va a ser todo por hoy. Así que gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Tecnat. 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 Para la liked harmada.